Muy bien, estamos en nuestro noticiero, en nuestro Jacobazzi de Televisión. Bueno, con buenas noticias, ya está casi todo cerrado. Ahora sí se viene la posta de Solidaria, luego de la postergación de un par de días. Bueno, para eso, para contarnos, para la confirmación, está Sandro, Elberto. Chicos, buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, chicos. Buenos días, audiencia. Y sí, prácticamente ya tenemos todo listo para salir el sábado, a las 2 de la tarde. Y si no surge ningún inconveniente de último momento, estamos partiendo a las 2 de la tarde la plaza del Pueblo Vario. Bueno, ya recordamos que se había postergado porque estaba roto el micro. Roto el micro, sí. Bien. Fue un lástima la rotura del micro. Los compañeros, la salida del fin de semana anterior, así que bueno, ahora ya estamos de nuevo ya. En carrera. Eso es bueno. Elberto, bueno, 24 lugares, había disponible, ¿está completito o quedó algo vacante? Sí, hay dos lugares vacantes, sí. Bueno, más que nada, esto se postergó porque, bueno, como dice Sandro, rompió el micro y la semana que pasó, bueno, había muchos compañeros que no podían participar. Así que lamentablemente íbamos hoy entre 15 y 16 participantes y bueno, veía yo mi parte que iba a ser medio dificultoso. Así que decidí con el amigo Sandro y de suspenderla para este fin de semana. Bien. Y bueno, y hoy estamos en carrera. Y bueno, como siempre agradeciéndole a la gente, ¿no? A la gente que colabora siempre con nosotros. Quiero mandar un agradecimiento especial a nuestros dos esponsores oficiales que tenemos. Que es frutas y verduras, lo de pulguita y despensa más de luz. Después tenemos agradecimiento para Patagonia Mental, el amigo Agustino Andrade, el amigo Wilter Ramallo, el comisionado de documento de Clemente Oneri. Después tenemos el Consejo de Liberante, tenemos el Tren Patagónico que siempre nos hace el aguante, el Tren Patagónico Bonofasaje, los chicos de Rana. Después tenemos la minera Quiline que, bueno, estuvo aportando el combustible. Y por supuesto a ustedes, al Sindicato de Luz y Fuerza, fotocopiadora Visa, que nos hizo todos los certificados prácticamente. El grupo de básquet, el profe Marco Mancilla, Municipalidad, Electroport. Después tenemos a Radio 1, Bombero, Legada. Después tenemos a la gente de Canal 7, un agradecimiento a los chicos ahí también. Al amigo de acá, del barrio Centenario, de Espeza Chávez, que también estaba con nosotros labrando. Y el amigo Navarro, Pedro Navarro, de Coriturgo Cristian, del barrio Centenario, que son la gente que, bueno, están ahí con nosotros apoyándonos y dándonos una mano. Así que, bueno, y invitar a la gente a que se acerque, a que colabore, a que nos dé una mano para ayudar a la escuelita del barrio Chico. ¿Tan recorregado algo ya en el cuarto? Sí, por suerte, sí, muchísima gente que ha estado colaborando. Tenemos muchísima ropa, tenemos alrededor de 30 pares de zapatillas, más muy conectados. Gracias a Dios, la gente es muy... Siempre responde a la anterior nuestra. Así que, bueno, y invitar a los amigos por ahí que se acerquen, que lleven un alimento no predecedero, lo que no está pasando es un poco más de alimento o algún producto de limpieza. Así que, bueno, y después ya está todo encaminado, todo dispuesto para que llegue el día. Y, bueno, mandar un saludo a todos los compañeros y que se vayan preparando, porque ya está bravo el domingo. Sí. ¿A qué hora sale el centro para la noche? Las dos de la tarde, en la plaza del centro. Así que invitar a todos los pueblos carlosinos que nos vayan a recibir en la ruta. El domingo, como siempre, alrededor de las 16, 17, vamos a estar llegando, si Dios quiere. Esperemos que el clima acompañe, si no hay que llegar igual. Sí, nosotros llegamos siempre igual, como está el clima. Bien, buenísimo. Bueno, chicos, todo hincho, todo, así que, ¿habrá tiempo para organizar algo más? Porque teníamos entendido por allí que querían hacer algo más, pero bueno, para andar muy apretados, ¿no? Con las fichas. Estamos ahí, nosotros con el viejo somos así, preparamos algo sobre la marcha, pero siempre, siempre se puede hacer algo. Teníamos ganas de hacer algo para fin de año, antes de fin de año a veces sale algo, pero todavía nada confirmado. Bueno, hay un gesto que se dé, ojalá que se dé, para las fiestas fundamentalmente, ¿no? Será un año bastante complicado para todos, así que la idea de la posta, de los integrantes, la van a confirmar ellos, ¿no? Cuando se concrete, ojalá que sea así, es dar una mano para los más necesitados, ¿no? Sí, sí, esa era la idea de una charla que tuvimos con Heriberto el otro día, era hacer algo, algo para juntar algo para la gente más necesitada. Así que bueno, quedé en una charla nomás, pero vamos a ver qué se concreta. Y por ahí nosotros, Heriberto, nos juntamos en el colectivo y nos ponemos a charlar mano a mano y sacamos algo siempre. Peligroso, ¿no? No se cumple mucho. No, lo que pasa es que a veces cuesta, ¿no? Según. Este tipo de organización hoy por hoy está muy cortosa en todo, y bueno, y a veces no tenemos la colaboración correspondiente, porque bueno, por ahí uno se siente mal en esto, ¿no? Porque uno también tiene que ser agradecido con la gente que ha aportado, porque a nosotros el Consejo Liberante nos aportó muchas cosas, incluso ellos estuvieron trabajando con un proyecto para que fuera de interés municipal esto. Y bueno, nosotros pensábamos que este año para nosotros iba a ser mucho más aliviado de que el municipio podría hacer cargo del transporte, pero lamentablemente no fue así. Por suerte tuvimos alguna ayuda del año de gente, como la gente de Panengue, gente que nos estuvo dando la mano por ahí, cuando estuvo nuestra compañera Agueta, como coordinadora de deporte, pudimos hacer algún evento en el gimnasio en el buspec, que recaudamos. Y bueno, y esa platita la fuimos guardando y con la ayuda de esta otra gente que ha aportado al argentino Andrade, el amigo argentino Andrade, que es un buen aporte para nosotros, para nosotros es importante. Y bueno, y así ahora después que termine esto, no sé, teníamos una charla pendiente, que lo hemos charlado mucho con Ivana, con el Sando. Bueno, están solicitados los muchachos, ¿eh? Recordamos que el micro lo pagaron ustedes, ¿no? El micro fue, sí, casi su mayoría fue, más del 50% fue pagado con trabajo que hicimos nosotros, eventos que hicimos, y cosas así que fuimos aportando nosotros, o sea, vendiendo cosas pero aportando en nuestro bolsillo para que eso se lleve a cabo, en los bufés por ahí, nosotros lavamos, llevamos las cosas y las vendíamos para el grupo. Bueno, lo bueno es que nos han perdido la esperanza, las ganas, buscaron por todos lados y gracias a Dios este fin de semana se va a concretar la posta, ¿eh? Este fin de semana se concreta la posta, así que bueno, ya estamos ahí a punto, a día de salir. Bien. Así que invitamos a todos los públicos, a los que nos reciban, a los que nos vayan a llevar un poquito de agua a la ruta, todos bienvenidos. Bien. Toda la suerte, chicos, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la colaboración grande que nos hicieron también de la remera, que eso es el aporte más grande que puede haber. Por favor, a disposición. Elberto, ¿perdo más? No, simplemente lo que les estaba comentando, que tenemos una charla pendiente con Sandro, con Ivana, que somos los que estamos ahí, siempre al frente. Yo tengo que agradecer el ronamente a Sandro, que me ha dado la posibilidad de estar un poco al frente de esto. Y bueno, llevándolo con, no sé, con aciertos, con errores, pero con pelea, con pelea, a veces, pero vamos, pero salgo llevando. El otro día teníamos una charla que, bueno, son charlas pendientes, ¿no? Porque a veces uno se cansa de esto. Y si no tenés el acompañamiento del resto del grupo, a veces es como querer tirar la toalla, ¿no? Y bueno, y con Ivana lo hemos charlado mucho en casa. Y bueno, y con Sandro lo hemos charlado seguramente ahora y ver, a ver. Estamos coincidiendo en varias cosas. Y bueno, lamentablemente, el Jacobás ha ido perdiendo mucho interés en el deporte. Se han perdido el desafío a la viseta, se han perdido las grandes carreras de ciclismo, de montambay, se han perdido las combinadas. Y para mí sería, no sé, algo que me pegaría muy fuerte si esto se terminara. Porque para mí es un orgullo. Y creo que para el compañero igual. Nosotros, esto que hacemos, lo hacemos porque nos gusta a nosotros. Como yo siempre le digo a los compañeros, cada vez que organizamos algo, un dúo, una carrera de bicicleta, yo estoy en el grupo cuando hay que trabajar. Cuando hay que correr, yo corro. Pero porque a mí me gusta correr, no es por eso que estoy y agarro un grupito para trabajar. Porque a mí me gusta. Y incentivar a los chicos, a los jóvenes, que también sigan por el mismo camino del deporte. Esto que están lindos, el atletismo, el ciclismo, que no se pierdan. Habiendo siempre una persona que lo lleve adelante, no se va a perder. Así sea, poquito o mucho, pero que no se pierda. Claro, igual. Muchas veces no hay que pensar igual, ¿no? Y es bueno pensar diferente, digo, para que se sienten, como están diciendo, charnen, saquen lo bueno o lo malo, pero el propósito, en este caso la aposta, que se siga realizando. Así que de nuestra parte, todas las felicitaciones y cuenten con Jacobas y Televisión. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente invitarlos el domingo a que nos reciban en el centro. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos en Jacobas y Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.